En este video te enseñaré como utilizar el comando alinear y escalar en AutoCAD de FanFasis rápida y sencilla Parece pero para la siguiente versión, fíjense Esta herramienta se encuentra en el tab de Home En la puerta de Modify, le doy un clic izquierdo para desplegarlo Y aquí tenemos la herramienta, se denomina alinear El atajo de teclado sería AL Y peo AL, le doy un Enter Y ahora voy a seleccionar los objetos que yo quiero alinear y escalar En este caso va a ser esta puerta Le doy en Enter Voy a definir un primer punto al cual yo quiero alinear Esta esquina de vértice se va a alinear con el punto central del muro De igual manera este vértice se va a alinear con este punto central del muro Ahora voy a presionar la tecla Enter Aparece este pequeño mensaje que dice si yo quiero escalar los objetos Yo le voy a decir en este caso que sí, dándole un clic izquierdo Y así de fácil, rápido y sencillo se ha escalado y alineado En este caso esta puerta Si este tip te ha gustado no olvides compartir, comentar, darle un buen me gusta y seguirme para más consejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!